¡Yee! ¿Qué pasa gente? Soy Wilson y estamos en... Lego Jurassic World. Bueno, este juego engloba las cuatro películas, ¿no? Y te las cuenta de la forma cómica de Lego. Y tenía muchas ganas de jugarlo porque me encanta Jurassic Park. Así que, vamos a probarlo. Tengo unas ganas que flipas. He probado un poquito, ¿vale? Y va bastante bien, no he tenido ningún problema. Así que, vámonos. Guardando partida. Bueno, empezaremos desde la primera película, ¿vale? Lo típico. Bien que ganas. El cerdico. Mira, el cazador. Era un pro con los vencedores. Y esta es la primera escena en la que... ...intentan meterlo... ...y muere alguien. Esta es la hembra. La maldista de todas. Fusiles eléctricos cargados. Son tan idiotas, tío. Bueno, algo que no me gusta de las nuevas trilogías... ...bueno, de las nuevas sagas de Lego, no. Es que hablan, ¿no? Me gusta que no hablen, tío. Me gustaba cuando hacían ruiditos. Porque era más... ...a mi entender era más divertido. Bueno, una secuencia de ADN. Esto es el tutorial. Le damos a la H. Y básicamente nos dice que nos va a ayudar, ¿no? Que saldrán varios... ...y nos serviría para ayudar. No se puede acceder a la guarida del raptor... ...hasta que se instale el nuevo generador. Pues que hablas así. Estáis comiéndose un helado. Bueno. Como es tradicional en los juegos de Lego... ...tenéis que recoger... ...las moneditas estas de Lego... ...para ir desbloqueando cosas más adelante. Vale, aquí nos dice que podemos usar la K... ...para montar... ...objetos. Habla que ponerlo en marcha con la picana. Habla que poner... Habla así, tío. Es súper ridículo. Bueno. Rompemos todo lo que podamos... ...para conseguir monedas... ...y llenar la barra de arriba... ...que nos servirá... ...para mejorar. Y conseguir objetos secundarios. Toma, pues ya no hay café, hijo de puta. Mira, podemos llevar... ...cochecicos. A ver. ¿Y esto para qué sirve? ¡Torro viento! El control es... ...horrible. ¿Qué estás haciendo? Bueno. Vamos a ver. Esto lo tiene que hacer nuestro amigo. Que para eso no lo han dado. Dale caña. ¿Mantenéis? Y ya va. Muy bien. Por cierto. Nunca, bajo ningún concepto... ...hay que lamer la punta de ese tracto. Vale. Ahí está. El veloz y raptor. ¿Cómo se llamaba el tío? No me acuerdo el nombre que le ponen. Sé que el cajador este le pone un nombre. Vale. Vale. Enchufamos. Hay siempre desbloqueables ocultos y cosas así. Y esto, por ejemplo, es secundario, ¿no? Que lo haces... ...y te pide que hagas tres. En este caso. Pueden ser más o menos. Vale. Mira. Esto lo tiene que hacer nuestro colega. A ver. ¿Esto qué es? Yo he jugado más o menos... ...hasta aquí. Antes de coger esta cosita que no sé lo que hace. A ver. Es como seguir el rastro, ¿no? Vale. Claro, como es un... ...es un cazador, ¿no? Vale. Y tenemos que... ...arreglar... ...la vía. Perfecto. Vale. Pues vamos a explorar un poquito. Vale. Aquí hay algo. ¿Qué es asho? No. Nos pide... ...a este pavo, que no lo tenemos. Vale. Mira, ahí está el tercer foco. Vamos a enchufarlo. A ver que no está. No. Enchúfalo. Ahí está. Mantenemos. Y nos ha dado una caja de 10. Una de 10. De huesos. Vale. ¿Qué estás haciendo? Ponte a trabajar. No le puedo pegar, tío. ¿Por qué? ¿Y a ti qué te pasa? A ver. ¿Qué noticias, Mr. ADN? Puedes usar la pistola que tiene el cazador... ...que no me acuerdo su nombre... ...para golpear blancos. Vale. Esto ya está hecho. Mantén H. Yo es que juego con... ...juego con teclado, ¿vale? Este juego es mejor jugarlo con mando, pero... ...mi mando está roto. Así que... Toma ya. De todas formas, se puede jugar con teclado y ratón. Es más, incómodo... ...porque no usas el ratón. Pero bueno, se puede hacer. Vale, y ahora es cuando lo... Bueno, lo intenta meter en la... ...en la... ...en la jaula. Y muere alguien. ¿Se morirá el negro? Seguro. Vale. ¿Qué nos dice esto? Me encanta enseñar. Anda contra los objetos de luego pesados... ...para empujarlos. Muy bien. Lo hace automático, ¿vale? Te acercas y empuja. Y ya tú mueves la dirección. Vale. Tipo de arrastre, apartaos. La escalera se ha atascado. Que alguien meta el código de seguridad. Pues tendremos que hacerlo nosotros. Obvio. A ver. Lo puede hacer este hombre. No entiendo nada de ese panel. Pues vaya. A ver. W. A. S. W. A. S. Perfecto. ¡Jofri! ¡Levanta la puerta! ¡Venga, Jofri! ¡Jofri Baratheon! ¡Qué hijo de puta! Vale. Y ahora... ...esto... ...lo tiene que hacer nuestro coleguilla, el negro. Que... ...este no sale en la película, que yo sepa. ¡Dale, caña! Vale, vamos a abierto la puerta. A ver qué pasa. Con la ganchita. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es que la va a matar. ¡Que alguien le ayude! Con un plátano. Pegándole. ¡Disparadle! ¡Disparadle! Solo quería la hechicha. Le miré con cara de... ...esto es tonto. Mira, ya jugamos con el Dr. Gran. ¿Velociraptor? No, no es un raptor. Es una bici, ¿verdad? Todo random. Tal vez haya algo en alguna de las otras excavaciones. ¿Tú quién eres? No había tanta gente, ¿eh? No, no. Aquí... O sea, nunca fueron novios, ¿no? Estos. Elen. Y Gran, que yo sepa. Más luego, la tercera... Elen ha rehecho su vida. ¿Esto qué es? Ah, mira, para guardar. Guardamos. Y... Tenemos que conseguir tres... ...tres excavaciones. No, tres velociraptores. Vamos a ver. ¡Quito zorra! ¿Puedo pegarte? No, tío, no. Sí, he dado justo en el clavo. Solo hay que cavar un par de minutos más. Vale. Mira, tiene una palica. El Dr. Gran. Porque como excava... Vale, y ahora hay que montarlo. Casi acierto. Vale, y es un... Es un velociraptor. Muy bien. Sí, y en buen estado. Quiero una compensación. Pues sí, hombre. Es prácticamente descubrimiento mío. Vamos a explorar un poquito. Justo el día que se me olvidan las tijeras. Pues no puedo hacer nada. Vale. Seguimos. Rompemos todo para conseguir siempre monedicas. Y tenemos que intentar llenarle esa barra. Que venía ahí arriba. Vamos a darle. Mira, tengo que montar algo. Un cochecico. Ole. A ver. ¿Qué haces tú? Anda. Limpia la arena. Uy. Se ha quedado atascado. Dr. Gran. Buah, a mí se ha quemado. A mí la película que más me gustó fue la 2, tío. La 1 es mítica. Pero me gustó la 2. La tercera me pareció una mierda infumable. Y la 4 voy a ir a verla esta semana. Que supongo que será demasiado ordenador, ¿no? Lo que pasaba antes. Antes era todo animatronics. Esto, ¿qué es? Esto lo tiene que hacer nuestra colega, Helen. Antes era el tío tomo maquetas. Ahí subes por ahora. Te ponen... Un ordenador. Y ya está. Oh. Hay que saltar. Vale. ¿Y esto qué es? Ah, para que suba el doctor. Suba, doctor. No. Ahí está. Muy bien. Cosas que destruís. Bueno. Los juegos Lego son mucho más divertidos en cooperativo, ¿vale? O sea que si tenéis un amigo... Es mejor que le invitéis para jugar porque te lo pasa súper bien. Encima cabrea un montón porque siempre te mata tu compañero. Trabaja. Ah, que le puedo reventar la cabeza. Lo he matado, tío. Bueno. Ah, pero vuelve a salir. Doctor Gran, eres un asesino. Y lo bueno es que podéis jugar en local. Es decir... No, no. Serás tonto. El local que... Viene siendo que podéis jugar en el mismo ordenador. ¿Vale? Simplemente... No sé si os cortará la pantalla en este. En algunos sí que corta la pantalla. Y en otros usáis la misma pantalla y tenéis que estar siempre en la misma. Luego no... No es muy... A mí no me gusta eso. Porque si pierdes la visión del otro se muere. Mira qué chale. Qué cositas más montas hay aquí. Todo bien. Vale. Hay que irse para el otro lado. Necesitamos a esta. Bueno, coger las monedas y todo eso es opcional. ¿Vale? Depende de cada uno. Este juego... Lo bueno de los Legos es que son súper rejugables. A ver. ¡Ay! Me salta pa'lante. Ahora. Dios, tío. Qué incómodo es jugar con la K y la J. Como... Tengo que cambiarlo botones. Doctor. Suba. Y recoja todas las monedas. No. Doctor. Mira. Una caja de huesos. ¿Han usado pegamento o qué? ¿Qué dices tú? ¡Sal! Me he hecho roviento, eh. A este paso me extingo antes de poder sacarlo. Ah, mira. Se puede montar algo aquí. ¿Una taladradora? Claro que sí. Así es. Prometo que voy a tener cuidado. Vale. No la he quitado y ahora, pues, construimos el raptor. Por cuchilla. Garra retráctil de 15 centímetros que corta como una cuchilla en el dedo central. Qué guay. No vaya. Que matas a tu amiga, tío. Que matas a la doctora Ellen. Se corta, eh. Es súper gigante. A ver. Doctor Grant. Doctora Sadler. Ah, mira. Ahora viene lo de la resonancia, ¿no? Es que yo me sentío la... Todas las putas pelis de memoria. Es mucho asco. Ahora es cuando... Descubren el raptor con el programa ese. Y la máquina de resonancia. A ver. Corre. No. Doctora Ellen. Pero ¿por qué te caes? Es súper difícil. Ahí, ahí. Mantente. No. Ahí. Vale. Muy bien. Sigamos. Uy, esto me lo he dejado. ¿Qué coño? Ah, mira. Otro castillito. De esos. Efectivamente. Necesitamos cuatro. Tenemos dos. Y creo que tengo que coger al Doctor Grant. Para esto. Sí. Venga aquí, Doctor. Uses una baja retráctil. Hay que mantener. O sea, hay que pulsar. Muy bien. Me encantan, tío. Los juegos de Lego. Perdón. Perdón. Toma ya. Un cator. He hallado un febur de consombrnatus en perfecto estado. ¿En serio? Eh, no. Es mío. Antes ni conmigo. Las conversaciones, tío, de Lego. Son súper random. Venga. Una cueva. Ya sé cuál es el problema. Debería tener dos ruedas en vez de una. ¿Y manillar? Por eso te has caído, Dave. No tiene manillar. ¿En serio, tío? ¿Y esta cueva? Qué raro. Coño. Vale, tenemos que arreglar entonces esto, ¿no? Para la resonancia. Vamos a romper todo. Que seguramente haya aquí algún objeto que podamos usar. Mira. Esto, tal vez. Las ruedas. Eso es. Acá. Quítate, Doctora L. Que me jodes el plano. Para inclinarse y que ha dado vueltas todo el tiempo. Vale. Mira, un castillito ahí ha montado. ¿Dónde hay? Aquí hay otro. Toma ya. Sí, esto lo partimos, ¿eh? Vale, esto lo rompemos con la garra. Bueno, con la garra. O sea, tráctil. Y aquí tenemos otra cosa. Que es el manillar, ¿no? No lo puedo romper ahora. A ver. K. K. Es genial. Aún se parece a la imagen de las instrucciones. Y ahora hacemos resonancia, hermano. Mira que guay. Pero, ¿por qué va así? Cuidado. Que estoy tú loco. Pues vaya una gracia. Vale. Míralo, ahí está. Tiene una guitarra eléctrica. Mira el helicóptero. Ahí viene John Hammond. Míralo. Super feliz. Esto no pasaba. Espera, en serio tengo que ir. Quítate de aquí, hombre. Vuelve loco. A ver, vamos. Necesitamos a la chica, ¿no? Para los saltos. Ahí está. Cuidado. Y ahora el torrán. ¿Qué está mostrando, tío? ¿Qué no sabéis ese? Anda, es una cama elástica. A ver. A ver, ¿qué dice esto? Mantén J cuando estés en objetos de Lego elásticos para alcanzar. Vale. Mantienes y saltas más. Ahí está. Pero arreglarlo. No te preocupes que yo lo rompo todo. ¿Esto qué es, tío? No puedo subir. ¿Por qué? Bueno. Quita, quita. Es que paliza le va a ir un momento. ¿El baño? Vale, se estaba meando. Lo siento, tío. Pero eres un hombre. Puedes mear detrás de un árbol. Se va corriendo, tío. Que lo he dicho en broma. Anda, mira. Tengo una caja. Nos queda poquito para llenar la barra. A ver si conseguimos llenarla. De cactus a puñetazos, ¿sabes? Lo te lo cargas. Vale. Y bueno, ahora se supone que está ahí dentro, ¿no? John Hammond. Anda, mira. El castillico. Este es el cuarto, ¿no? Si no recuerdo mal. Mira, ya hemos conseguido todas. Toma ya. Me encanta la música. Vale. Pues entramos y a ver si está. Sí. Pero ¿quién se ha creído que es? John Hammond. Pero la has tirado. Tengo una isla. Una especie de reserva biológica. Es espectacular. No he reparado en gastos. Nuestras atracciones volverán locos a los críos. Está metiendo huesos. Si pudiera convencerles de que aprobaran el parque, podríamos volver al Tajo. Voy a quien cuanta. ¿Qué clase de parque es ese? Un hecho a su medida. Ay, mira. El mosquito es del ego. Toma ya. Buah, cuando vi esta película por primera vez, tío. Así que ustedes dos... Malcom. ...desentierran dinosaurios. A ver si hace lo de la risa. ¿Qué hace la película, tío? En inglés, mola un montón. Bueno. Tendrán que acostumbrarse al Dr. Malcom. Sufre un deplorable exceso de personalidad, sobre todo para ser matemático. Caos, de hecho. Soy especialista en caos. Buah, qué recuerdos. Mira, John. Mira, hemos completado el prólogo. Perfecto. O sea, que esto solo era... Ahora empieza el juego, ¿sabes? A ver. Eran 50.000, ¿no? Ah, no. Pero tenemos el 100%. Bueno, el 100% sirve para que te den una cosa especial, ¿no? Por completarlo. A ver, los minikits. 10 había. Pues, solo hemos cogido 4, ¿no? Alan Grant. Desbloqueado. Ellis Alder. Muy bien. Geoffrey Brown. Ni puta idea de quién es. El negro, pero no sale en la peli, ¿no? Es, hombre. Voluntaria de excavación desbloqueado. Muy bien. El niño gordo. Oh, tío, es que rabia te tenía, tío. Pata en la boca te he dado. Muy bien. A ver. Respuesta rápida. De parque jurásico. Un jeep. Una carretilla elevadora. Muy bien. El coche a escoba. Y ya está. No hemos conseguido el mosquito. ¿Vale? Nos han dado uno por conseguir las 100 monedas. Bueno, el 100% de esto. Y por completarlo. Pero no hemos conseguido el mosquito. O lo que sea, es un ámbar. Vale. Pues seguimos. Y lo vamos a ir dejando aquí. ¿Dónde nos deje? En la isla nubla. Anda, mira. Jurassic World y Jurassic Park. ¿Podemos elegir a dónde ir? O sea, que ahora empieza el juego. Pues está claro, ¿no? ¿Dónde vamos a ir? No he visto la peli aún. Así que... No me voy a spoilear. Vale. Ah, mira. Nos deja aquí. Pues... Lo vamos a dejar aquí. ¿Se puede guardar? Sí. Anda, no. ¿Esto qué es? El minimapa. Alejarse con la K. Y... No entiendo nada. Bueno, ¿y este de aquí qué hace? Aquí había otra. ¿Elegir Jurassic World? K. ¿Podéis llevaros el vehículo a un complejo ubicacional? Pues cancelar. Yo quería guardar. Simplemente. Bueno. Pues... Lo vamos a dejar aquí. Puede que suba más vídeos de Jurassic Park. Seguramente, porque el juego me lo voy a pasar entero. Y... Y... Bueno, si veo qué tal lo grabo. Porque no me cuesta nada. Así que nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle caña. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!